¡Muy buenas a todos y bienvenidos al canal! Hoy he tenido una idea que quiero compartirla con todos vosotros. Es una idea muy simple, muy tonta, pero que creo que a alguien le va a venir bien. Por eso quiero explicarla en el canal. Cuando hacemos un pedido en Anhouse.es, normalmente siempre nos regalan los llaveritos promocionales. Unos llaveros que son muy bonitos para, bueno, pues llevarlos siempre en nuestro bolsillo. Y bueno, cuando le quitas al metacrilato la protección antirrayaduras, ¿no? Pues queda súper vistoso el logotipo aquí de la hormiguita. Pues normalmente o acaba en un cajón o efectivamente acaba en tu bolsillo. Yo he pensado, digo, ¿por qué no ir más allá y hacer un comedero o bebedero para nuestras hormiguitas? Así que me pongo con la Dremel, manos a la obra y os enseño cómo se hace. No tiene ningún misterio. Básicamente se trata de hacer primero unos agujeritos con una broca fina, ¿vale? Para marcar cuántos agujeritos queremos hacer con precisión. Y después ya, bueno, pues con otra broca un poquito más ancha, ya pues ir haciendo el agujerito sin demasiada profundidad. Porque sabéis que si no las hormigas se ahogarán. Creo que con cinco agujeritos va a ser más que suficiente. He pensado hacer un sexto, pero bueno, lo he dejado mejor en cinco. Así que se vea el logotipo de la hormiga y por supuesto el logotipo de Anhouse.es. Hay que andar con un poquito de precisión porque el metacrilato con el rozamiento de la broca se calienta. Y entonces pues no va a quedar un agujerito perfecto. Por eso hay que tener un poquito de paciencia y dar unos toques rápidos de tal forma que le dé tiempo a enfriarse al metacrilato para que no queden luego residuos del mismo, ¿vale? En el agujerito. De esta forma hemos aprovechado un llavero muy bonito en, bueno, pues en transformarlo en un bebedero o comedero para nuestras hormigas, para el aguamiel de nuestras hormigas, que va a ser muy útil ya que dispone de cinco, cinco zonas para beber. Y además decorado con el logotipo de la hormiga y el logotipo de Anhouse.es, por lo cual queda fenomenal. Es una idea que he querido traeros, básica, pero que creo que es útil, ¿por qué no? Así que, bueno, ahora mismo tengo aquí un comedero de los que podemos comprar en Anhouse.es para quien no se atreva o no sepa utilizar la Dremel o quien le depereza simplemente. Pues que sepáis que en Anhouse.es se pueden comprar. Bueno, voy a sustituirlo de momento por este promocional de Anhouse.es que es muy bonito. Llavero, bebedero, a la vez vale para las dos cosas. Hola, trocito de tenebrío. Recordad que en este canal hicimos la bebida de los dioses que ninguna hormiga se les resiste. Así que aquí arriba os dejo el enlace para quien no vea aquel vídeo. Es que les encantan las hormigas, de verdad. Tenéis que probarla. Bueno, pues nada, espero que os haya sido útil este vídeo. Y como sé que os ha sabido a poco a muchos de vosotros, quiero enseñaros unas imágenes de unas Mesor, no estas, que estas están en un 10x20, pero quiero enseñaros unas en la naturaleza, que grabé el otro día y me causaron sensación. Es un hormiguero de Mesor, normal y corriente. Pero vais a ver muy de cerca unas imágenes de cabezonas. Se van a ver hasta los pelitos del Gaster, ¿no? Cómo trabaja en equipo, cómo levantan piedras, fijaros. Cómo sacan piedras del hormiguero. Algunas vais a observar que son, bueno, cuatro veces más grandes o cinco veces más grandes que ellas. Fijaros lo que os decía, ¿eh? Los pelitos del Gaster de esa cabezona. Es increíble, ¿eh? En mi opinión, tras observarla durante bastantes minutos, creo que había habido un vuelo nupcial días antes, o el día anterior quizá, y estaban, bueno, reacomodando el hormiguero, haciendo algunas labores de mantenimiento, porque había muchísima actividad. Y sobre todo también porque vais a ver también unas imágenes de lo que le sucede a un macho de Mesor. Pero primero fijaros, fijaros cómo levanta, a ver si se le ve a esa hormiguita, cómo levanta. Saca del hormiguero algo, algo enorme, a ver si sale. Mira, mira, fijaros. Parece un trocito de madera, un trocito de piedra, no lo sé. La cabezona, fijaros, fijaros qué tamaño tiene en comparación a ella. Es, pues, dos o tres veces más grande que ella. Fijaros, ¿eh? Es increíble. Sí que es una maderita, no pesa mucho, pero el tamaño para transportar eso hay que ser, vamos, hay que ser una hormiga, efectivamente. Y ahora las imágenes que os decía, fijaros. Este macho se ha visto en un aprieto porque le está atacando una obrera de Mesor. Fijaros, fijaros. No entiendo el por qué, quizás es un macho de otro hormiguero. Ha caído aquí y, bueno, pues ya sabéis, su espacio es su espacio. Fijaros, es increíble. Porque no creo que sea, bueno, que sea del propio hormiguero. Si no, no habría razón para atacarle. Vamos, no sé si es un ataque o simplemente que se lo quería llevar para adentro. No lo entiendo. Es muy curioso, pero ahora viendo otra obrera, fijaros, una menor. Fijaros, fijaros cómo le persigue. No lo entiendo, no entiendo. Alguien que me comente este comportamiento, a ver qué opina. En los comentarios, dejádmelo por favor. Continuamos viendo el hormiguero, que creo que merece la pena. Estas imágenes tan bonitas para los aficionados a las hormigas, que quien realmente es un aficionado la valorará bastante. No suele que tener hormigas, por supuesto, en hormigueros caseros, en hormigueros de acrílico, en hormigueros de unhouse.es. Hay que observarlas también en la naturaleza. Es lo más bonito que nos puede ocurrir. Y saber identificar especies también, por supuesto. ¿Quién ha visto el cabrazón de ese escarabajo que se ha metido ahí? Se supone que se habrán comido, claro. Y fijaros, fijaros en esa piedra. Fijaros cómo la levanta. Eso sí que es una piedra... Bueno, tiene que pesar en... Vamos, es increíble la fuerza que tiene la cabezona, fijaros. La cabecita la tiene en roja. Es increíble. Como son nuestras mesor, bárbaros, ¿eh? Y nuestras hormigas en general. Qué animal más sociable. Y qué colaboración por el bien de la colonia, ¿eh? Fijaros qué cabezona, qué bonita. Cómo se limpia. Las imágenes preciosas, no me digáis. Bueno, estamos llegando ya al final de este vídeo. Espero que lo hayáis visto hasta el final. Fijaros esa bolita de esa semilla. La sacan para afuera, ¿por qué? Porque estará pocha. No les gustará. Y la sacan para afuera. Muchísima actividad en este hormiguero. Que yo sepa, disponía de unos... Tres o cuatro hormigueros satélite conectados a este principal. Y ahora a continuación, pues... Vais a ver una pequeña pelea... Entre lo que parece dos mesos de diferentes hormigueros, claro. Si no, no tiene lógica. Pero, bueno... No acaba en batalla campal, ni hay sangre, ni nada. Simplemente... Bueno, se han asustado. Aunque esa parece que termina un poquito mal parada. Chicos y chicas, muchísimas gracias por estar ahí. Y espero que hayáis apreciado este vídeo. Que os haya sido, sobre todo, útil. 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 Que os haya sido, sobre todo, útil.